Aquí estamos todos los covarrianos acompañando pues en esta traída de árbol. El día de hoy, sábado 16 de febrero, octavo día de fiesta en nuestro querido barrio Mayacruz. Están un poco serios, ¿qué pasa? A ver, a ver. Porque el camarógrafo está entrevistando de muy mala forma. A ver, unas palabritas, un saludo. ¿Algún saludo? Sí, hermano, un saludo muy especial a todos los covarrianos. Y especialmente agradecer a toda esta linda gente que se encuentra hoy día llevando el monte y cultivando nuestra tradición de Mayacruz. Muy bien, muy bien. Por supuesto, Guamalí, ¿no? La sucursal del cielo. Así es, así es, Vitito. Y bien, pues, agradecer a toda esta gente tan linda que le gustan estos carnavales tan hermosos de nuestro Guamalí. Eso es. ¿Qué más puedo decir? Y que sigan veniendo y que gocen de esta fiesta. Muy bien. Aquí estamos con todos los covarrianos de nuestro querido Mayacruz. Hoy día, sábado 16 de febrero. ¿Qué tiene que decir a ver el covarriano que vive en la morida? Todos los covarrianos, sus nombres, todo de Mechita Miguel. A ver, ¿quiénes son que se identifiquen? A ver, a ver, unas palabritas. A tal, Celestino Quispe está con toda su familia, su esposa y mis hijas. Y lo estamos pasando muy bonito. Qué bien, qué bien, qué bien. Está portada muy mal el camarógrafo. Atahuasca. Atahuasca. Gracias. Muy bien, muy bien. Saludos a todos, saludos a todos. Y que viva nuestro man ya. Toda la vida nuestro man ya. Aquí habla la señora Martita Guerrero Soto. Estamos en la traída de Monte de Orobella, Miguel y Maimanta. Un 16 de febrero del año 2013. Con todo cariño, toda la familia, los covarrianos, los amigos, etcétera, etcétera. Todo lo queremos, lo amamos a nuestra linda sobrina. Gracias. Muy bien, muy bien. Bella. Siempre por nuestro man ya. En este pequeño descanso, pues es la costumbre de brindar a todos los que acompañan un pequeño agasajo. La madrina, en este caso, pues está mandando su chicha, rica chicha morada, para que los que están ayudando al monte puedan refrescarse y tengan un pequeño descanso. Es así como estamos, pues, en la traída de nuestro árbol hoy sábado 16 de febrero. La incantable chicha de Jora. La infaltable chichita de Jora. Aquí está nuestro árbol ya que dentro de breves momentos plantaremos. La madrina se encarga de adornar con diferentes prendas, regalos para que después, posteriormente, con las notas de nuestra querida banda Astros de América. Gracias, mamita linda. Estaremos en nuestra fiesta dentro de breves momentos. Hoy día es la traída, parada y adornada de nuestro árbol. Con Efraín y Orobella, padrinos, el día de hoy.